En el año 2000, la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento San Fernando empezó a cambiar el futuro de un río Medellín, eje del Valle de Aburrá, que por décadas ha soportado los vertimientos domésticos y la carga contaminante del desarrollo industrial. A San Fernando llegan el 20% de los vertimientos del Valle de Aburrá, el otro 80% restante aún hoy va directamente al río, a la altura del barrio Moravia. Hoy contaminamos el río en Moravia, estamos trabajando en muchos otros sitios y en la construcción del interceptor que va de Moravia hasta el sitio de la planta. A corto plazo, la puesta en funcionamiento de la planta Bello, que se construye con inversión de 350 millones de dólares, plantea un mejor tratamiento de aguas. La capacidad de 5 metros cúbicos por segundo permitirá tratar el 95% de las aguas residuales del Valle de Aburrá y la calidad del oxígeno del río pasará a niveles óptimos. Sin embargo, ni siquiera así veremos el río Cristalino. Estamos haciendo la tarea, pero ya ese alto contenido de sólidos se debe fundamentalmente a erosión, a mal manejo de las explotaciones de minería, de areneras, fabricación de ladrillos, tejares. En 2020 podrían entrar en funcionamiento nuevas plantas de tratamiento, una en Girardota y otra en Barbosa, pero el papel fundamental sigue siendo de los ciudadanos y el uso razonable que se haga del agua.